¡Gracias por el dish mi rey! ¡Que comience el perreo señores! Con karma, yo quiero ver como ella nos carrea Como un escudo girl Ay 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 que mira esta partida que se quiere lanzar a toda Están resucitando y tenemos la fiesta de destellos La caja que estaba presente escrito que está por la parte de atrás de los humos Quiero buscar una kill pero sin embargo sinmigo ya no puede hacer absolutamente nada Ya saben que reclamo la victoria tenemos triple kill ¡CANON! ¡Muchachos! ¡El Nexo esta del otro lado! ¡Muchachos! ¡Por favor! Está a punto de caer escrito ¡Las cosas! ¡Péguen al Nexo! ¡Péguen al Nexo! Contra uno en el sector inferior siguen presionando Toda la patrulla en tigar ¡No me jodas! Bueno, 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 todos aparecieron granadas ahí ¿Este es el día de la fiesta sorpresa o qué onda? Dime un toque, boludo, que no sé qué pasa, man. A ver, ya, lo voy a tratar de poner de otro lado. ¡Epa! 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 ¡Oh, Dimitri! ¡Gracias por el Lich, mi rey! Pero es Dimitri el que consigue el asesinato doble a su favor. ¡No, no, no, no! ¡Esta ya abre! Yo no entiendo a esta gente, personas que pertenecen a lo más profundo de Carbon 9. Lo observa que se está cayendo un poquito, ¿no? Nos mostraron cómo se murió Vivo, nos mostraron cómo se murió el Chase. Quiero ver cómo se muere la gente, man. ¿Vos no entendés el laburo que es el Observer, chabón? Capaz que el tipo está laburando en su casa y le dice... ¡Juan! ¡Andá a comprar pan! ¡No, mamá! ¡Estoy viendo la liga! ¡Por favor! ¡No, mentira! ¡Saludos para el Observer! Ya sé que no está pasando nada, pero me estoy durmiendo. ¿Podrías castear como si estuviera pasando algo? ¡Ay, ay, ay! Lo que le acaba de pegar termina muriendo el Minion del carril central. Va a ir por el Cannon. El Cannon que está a meta. ¡Pero se termina muriendo, loca! ¡Acaba de hacer SEO! ¡Para Banta! ¡Acaba de agarrar el helado y está baqueando! ¡Se vuelve para la base y acaba de salir! ¡Increíble! ¿Qué ítem va a comprar? ¡No lo sabemos todavía! ¡Termina! ¡Compramos un jugador divino! ¡No lo puedo creer, hermano! Encuentrada por salida con los escudos. ¿Qué? ¡¿Qué? 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 Frosty! ¿Qué haces vos en tu día libre? Sí. ¿Pero cuándo es su día libre? Yo para mí todos mis días son libres. Este es mi empaje. Se busca Zimevo. Última vez visto minuto uno de la partida. ¡Qué malo que sos! La verdad es que no ha hecho nada. No le ha pegado un champion en todos los juegos todavía. Para mí es mucho más tóxico el pingueo del signo de pregunta que el que me escriba. Buenas tardes. Me encantaría que haya voice. A mí también. Yo pagaría para que el LoL tenga voice. Te recasa. Si hubiera voice chat, yo subiría el winrate, pero lo duplicaría. Boludo, te lo juro por mi vida. No te puedes contener. Yo hablando soy una locura, boludo. Vamos, vamos, vamos Jelly, por favor. Piqué de sí. Sí, es Kaisameet. Hasta se me erectaron los poros, mira. Let's goooo. Hasta se me erectaron los poros. Get versus All Nights en la búsqueda de quién. Es el gol. Menos malo. Uy, ese comercial es buenísimo. Ese fue el accidente que tuve en la moto, pero no lo muestran. No, no. What the fuck? El que vino conmigo no le pasó nada. Porque se cayó encima mío. Me fui arrastrando media cuadra por el piso. Se lo carreaste, básicamente. Yo venía pusteando como un campeón. Y bueno, ahí se me cruceó, no sé, pero se me cruceó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. ¿Qué te dijo? Me contestó el profe Andrés. Vamos a ver qué me dice. A ver qué me dijo el profe Andrés. Lo que tienen que entender es que algunas veces menos es más. Y recuerda, Jim. Aunque el payaso se ría contigo, no es tu amigo. Eso es todo. Gracias. Como que anda en otro plano astral ese hombre. Sí. Con las iniciaciones muy buenas. Por ahí va la... Que le dice. Se volvió loco. Le está bokeando. La está usando Gaboto, al parecer. Está mirando para el topo, Gaboto. Está nervioso. Gaboto está nervioso. Sí. Está nervioso. Che, Gaboto, ¿por qué todos están en pausa y vos estás farmeando? No, me descubrieron. Tiene que tomar agüita. Tiene que tomar agüita. Dame las drogas, Gaboto. Amigo, mirá el DPS de la Jinx. 4K. Buenas noticias. Veo Long HD por primera vez en toda la partida. Estuvimos casteando en 180p. No saben lo que costó, pero ahora sí. Veo en 4K. ¿Dónde te comprarás una casa? ¿En México? ¿O en Estados Unidos? No, no me quedo en México ni de broma. Oye, qué feo eres, güey. Ah, sí, me quedo aquí. Me voy a comprar una casita al lado de Luis Miguel y de Lucerito, ahí en Santa Fe. ¿Qué? ¿Y lo hacemos de papel? No, no. ¿Quién querés que pierda, amigo? No, 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 no. No, no, no. Por favor, no. No, Mufa, hoy no. Yo creo que de papel... Algún día tomémonos el... ¿Por qué no? Basta. Yo creo que... ¿Por qué no, amigo? Porque se lo merece All Night, boludo. ¿No es que se lo va a merecer Banu último? Ah, pero ¿por qué decís eso, boludo? ¿Vos pensás que va a ganar? Porque yo sé que... No. Basta. Si me vas a decir que va a ganar All Night de papel porque tiene detaja... O sea, está amigo de sí. ¿Alguien puede, tipo, pasar Infinity al segundo? O sea... Bajarlo, tipo, en Trace y extra. ¿Tienes idea cómo sería? Tienes idea que yo sé, boludo. Yo voy último. Vayan haciendo los TikToks porque aquí la gente vino a divertirse. ¡Oh, mira, mira! ¿Qué, qué, qué, qué? El bailoteo que comienza el perreo, señores. Con karma yo quiero ver cómo ella nos carrea. Como un escudo, girl. Tirabilidad a lo loco, pero siempre te la pega. ¡Qué buen escudo, girl! ¡Qué buen escudo, girl! Con karma yo quiero ver cómo ella nos carrea. Como un escudo, girl. Tirabilidad a lo loco, pero siempre te la pega. ¡Qué buen escudo, girl! ¡Eh! La Yumi, mi manquita, acompáñame. La Chile es de nosotros y tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. De rakear, que arquear, usando a Racan, yeah. Esa criminal parece el favorito en rito. Tengo que aceptar que su daño provoca ticto. Callan a Kiribí. Sale a Satiripí. No entiendo lo que dice, pero es cierto de la activity. La Yumi no tiene ulti. Dime qué vas a hacer. Mami, LOL no tiene pausa. Déjame de joder. Échate, échate, échate pa' atrás.